¡Dale, dale, dale, no perdas el vino! Porque el niño quiere, no perdas el vino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. ¡Se acabó! ¡Hola! ¡Y Mariel quería, Mariel! ¡Liña, niña! Yo le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Ahora sí! Porque si no quieres, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos partes, ya le diste tres. Dale, 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 no te da el camino, porque si no quieres, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, el tiempo se acabó. ¡Una! ¡Lleva aquí! ¡Mario quería, María y Pérez! ¡Lleva aquí! Dale, 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 no te da el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, el tiempo se acabó. ¡Gracias!